¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Zelda Link's Awakening Remake. Vamos a continuar con nuestra aventura y bueno, creo que ya sé cómo continuar. Vale, a ver dónde estamos. Aquí estamos, vamos a comenzar y vamos a ver. Porque aquí hay tomatillo. A ver, bueno, como siempre os recuerdo que podéis haceros miembros de mi canal, si le dais al botón unirse, para conseguir cositas. ¡Ay, qué bien que me saca desde aquí! Estupendo. Estupendo porque aquí es justamente donde tenemos que estar, ¿vale? Porque, gracias por decírmelo, porque a mí pues no se me ocurría. A estos bichitos hay que ganarlos desde arriba. ¡No! Bueno. Espero tener suficiente con 26 cosas, porque pues bueno. Mira. ¡Comed, por favor! ¡Ah, qué vaino! ¡Venga, bien! ¡Eh, ahí no le gustó! ¡Ah, mira qué bien! ¡Petó! Bueno, da igual, no me hace falta la dita. Me hace falta matar al otro bicho. ¡Estupendo! ¡Venga, date la vuelta! Que hasta ahí ya no llego mucho. A ver dónde se pone... A ver dónde se pone... ¡Estupendo! Vale. Por favor, mi cofre. Gracias. Esto es lo que me hacía falta, gente. Aquí estamos. Una llavecita pequeña. Vale. Vale, con esto podemos continuar. Entonces, vamos a ver. Tenemos una por aquí. Tenemos otra por aquí. Vale. Yo diría que quizás ir primero aquí. Porque... Sí, ¿no? Porque aquí es como para ir ya al jefe. O bueno, no lo sé. Bueno, mira. Voy donde me lleve el viento, como siempre. Y ya está. Mira, vamos por aquí mismamente. Voy a quitarme las bombas. ¡Quítense! Ven, vamos por aquí mismamente. Quiero decir, tiene que haber... Cosas en todos lados, entonces... Tiene que haber posibilidad de llegar desde todas partes, así que... A ver, ven aquí. Bueno, a ver, no hace falta venir aquí realmente. A ver, porque por ahí para arriba... ¿Dónde me lleva esto? Creo que esto me va a sacar de la mazmorra. Por el tiempo de carga, más que nada. Bueno, ya sabéis que mi sentido de la orientación, pues... Es así. Vale, aquí nada. Porque aquí me saca de la mazmorra. Vale, ahí tenemos otro. Y de aquí me saca aquí. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un cofre. Sin abrir. Vale, pues vamos a intentar llegar ahí. Y aquí llegaremos desde aquí. Vale. Venga, va. Vamos a ver. Perdón, eh. Es que ya sabéis cómo soy. Esto por aquí... A ver. Dispara. ¡Oh! Vamos a ver. Mira, ¿veis? Aquí hay algo. Entonces yo me bajo de aquí. Vamos a pillar el cetro. Por cierto, el cetro mata. Sí que mata. Estupendo. Y no gasta nada. O sea que estupendísimo todo. Encendemos las luces y tenemos otra llave. Estupendo. Vale. Entonces ahora sí que tenemos que llegar aquí. Vale, tenemos que llegar aquí. Lo que no sé es qué escalera llevo, ¿vale? Pero tenemos que llegar aquí para coger esto, que será la llave del jefe. Bueno, aquí también tenemos algo más. No, pero esto creo que era un tónico. Así que eso no me... No lo necesito. Vale, tenemos que llegar aquí. Entonces vamos a ver qué escalera nos lleva. Me la puedo jugar con una de estas. Venga, vamos a ver. A ver. Dejadme ver. Por las de arriba. Venga, vamos a probar por esas de ahí. Sé que no podéis ver lo que señalo, ¿vale? Pero bueno, yo me entiendo, ¿vale? Vale, a ver. Te pires, demonio. Asqueroso. Vale, entonces desde aquí... Por arriba. Por arriba. Vamos a probar con estas escaleras ahora. Si no son estas, pues otras serán, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Ea, para arriba. Estas no son... ¿Dónde estamos ahora? Aquí. Voy a probar por las de más adelante. Venga. Si es que prisa no tenemos, ¿no? Dispárame. Quita, bicho asqueroso. Oye. Le había dado a saltar, pero bueno. Ok. Para arriba, venga. Estos serán así. Pero bueno, estos ya están matados, así que tampoco me da más. Vale, y esto me ha llevado... Aquí. Vale, esto me ha llevado ahí. Entonces, ahora vamos a probar... Por estas, por ejemplo. Vamos a probar por estas. Bueno, voy a probar por estas, realmente. Vale, o sea, vamos a ir por aquí. Perdón, pero pues yo tengo que probar cositas. Aquí nos podemos teletransportar. Como tengo memoria de pez, pues esto es lo único que me queda en la vida. Vale, aquí... Vete a saber ahora dónde está el interruptor, chaval. Eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Vamos a ver. Hemos probado por estas, por estas y por estas. Vamos a probar por estas. Perdón, eh, por tener que ir así. No, por estas ya hemos ido. Y hemos aparecido por estas. Entonces, tenemos que llegar... Pues vete tú a saber. Da igual. Yo voy probando. No pasa nada. No hay prisas. No hay prisas. Nadie se estrese, por favor. Sé que habrá gente gritándole en la pantalla. ¡Pero lira, que está ahí! Ya, bueno, lo siento. Amable, desconocido. Yo... Tengo memoria de pez, ¿vale? Hay que quererme así. Entonces, yo ahora tengo que tirar por... Ahí. Ahí, jolines. A ver, espérate. Que es que aquí a veces el joystick me traiciona, la verdad. A ver, entonces, por aquí... Vale. Que sí, demonio. Que sí, lo que tú digas. ¡Guapa! Esto sí que no me acordaba, Judy. Ay, que no quería esto. Quería esto. Ea. Corazoncito para mí. Esto me saca aquí. Que esto creo que no... Bueno, recursos. Que nunca sobran. Vale, entonces... Esta descartada. Vamos a probar por esta. Perdón, eh. Chiquis, de verdad. Arriba. Vaya, pues así no vale. No pasa. Vale, entonces esto tengo que llegar desde el lado derecho. Pues nada, a dar la vuelta. No pasa nada. A esto se le llama hacer trampas. Pues no me sirven mucho las trampas. No me sirven mucho las trampas. Bueno, pues no pasa nada. Da igual. Tira pa'lante. Campeón. Bueno, pues a lo mejor no hay que tirar tanto pa'lante. Cuida. Cuida con el fueguito. Arriba. Vio que nos acabaran las culebras estas. Lira, vas muy perdida. Lo sé, lo sé. Lo sé. Mira, aquí está el interruptor. Está bien eso. Voy a probar otras cosas, pero está bien. Porque ahora... Ya no me acuerdo por qué se calera era. Ah, mira. Pues por aquí no hemos ido. Así que esto es bueno. Buena señal. Tranquilito, eh, Goomba. ¿Por qué no nos haces todo? Pues porque soy maniática. Vale, hay que quererme maniática y todo. Bueno, ¿y por qué hay que ir por ahí? Básicamente. Venga. Tras 20 vueltas. Link. La madre que me parió. Espérate, que igual... Igual... Sí que habíamos ido por aquí, ¿eh? No, mira. Así que... Ay, jolín. Me estoy rayando. Perdón. Mira, he pasado. No me suena haber estado aquí, ¿eh? Lo cual es bueno. Ahora la cuestión es... ¿Cómo llegar? ¿Vale? Esa es la cuestión. Pero confiad en mí, que yo al final lo conseguiré. Mira, así. No era tan complicado. Venga, Link. Y aparecemos... Vale, aquí es... Aquí es con el boss. Aquí es con el boss. Yo toda feliz. Que por fin podía salir, pero no. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Por lo menos sabemos por dónde tenemos que ir luego para el boss, ¿vale? Vamos a ponerle una marquita. ¿Vale? Para saber qué es esa. Esa es la del boss. Okidoki. Venga. Entonces, ahora... Voy perdidísima, amigos míos. De verdad os lo digo. Vale, he bajado eso. Entonces... Vamos a ver cómo llego a las otras. Eh, perdonad. Voy bastante perdida. Como podréis comprobar. Quita, feo. Y voy a lo loco... A lo loco peligroso. Porque, pues bueno. Agárrate. Agárrate. Eso es, hijo. Vale. Esta me saca aquí. Vaya por dios, hombre. Vaya por dios, hombre. Ahí. Ah, linda eres tonta. Es que yo creo que era por una de las de por aquí, ¿vale? La madre que os parió... Cuarenta veces, ¿eh? Esto me lleva... ¿Quién sabe? Vale. Oye, no me has dado. ¡Qué tongo! Estaba yo ahí en mi plataformita. Déjame en paz. A ver, esta no me lleva a ninguna parte. Perdón por el retraso, ¿eh? Me estaba a mí pareciendo que no estaba yendo bien, pero... Pues... A ver. Tendría que haberme marcado la anterior. A ver, un segundo. Epa. A ver, por esa no es. Venga, lira, que eres súper inteligente, tú. Vamos a probar por esta de aquí. No, por esa no. Que sí, que sí. Lo que tú digas. Hermano. Esta no, esta. Vamos a probar por esta. Vamos a probar por esta. ¿Puedes, por favor, hacer lo que te digo? Esto también suena prometedor. Arriba. Ea, mira, he llegado. No sé de qué manera, pero he llegado. Es lo que importa, ¿no? Lira, has dado 40.000 vueltas. Lo sé. Hola, amigo, ¿qué pasa? Este cómo se mataba. Mira, me da igual caerme, ¿sabes? Me va a pillar. Prefiero esto, la verdad. Sabes, me da igual que me dé. Ah, bueno, si lo puedo saltar, además. Ven, 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 ven aquí, bicho feo. Ven, ven, ven aquí, bicho feo, ven. 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 Ven aquí, bicho asqueroso, ven. Ya se cansará, digo yo. Eh, aquí no me gusta. Bueno, pues nada, ya se cansará, ya te digo. Ya está. Hombre, aquí 40 horas. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Menos mal que este tipo de puzlos no se me dan mal. Estupendo. Y aquí está la gran llave, entiendo. La gran llave. Me paso la mazmorra hoy, eh. Vale. Ahora tenemos que llegar ahí. Sí, tirándome desde aquí, llego antes. O al menos, eso creo y espero. Sí, porque bajo por aquí. Sí, porque bajo por aquí. Bueno, espérate. Sí, no, mira. Creo que sí que puedo llegar antes. Loki, no te cruces. No es buen momento. Vale, está por aquí. Y ahora todo a la derecha, todo a la derecha, todo a la derecha. Voy a coger las bombas. Ah, no, no se puede. No se puede. Oye, perdón, eh. En serio. A ver. A ver, de aquí para arriba. A ver, mira, desde allá llegaré a algún sitio. Perdón, en serio, tengo el sentido de la orientación en el culo. Es que, sorry. De verdad. Vale, aquí están estos asquerosos, que ya no quiero saber nada de vosotros. Con esta mente, me podéis dejar en paz. Aquí hay flechitas, que puede que no sean útiles, porque si tantas nos están dando por algo será. Por aquí se sale. Y por aquí estamos caminando en círculos, porque pues así somos de extras. Ah, no, mira, pero por aquí sí que se puede ir. Creo. Dispárame. Mira del lado positivo. Se acabó lo de dar vueltas por la mazmorra. Ya estamos casi, creo. Creo, tal vez. Sí, ¿no? Sí, venga, venga, venga. Que esto ya está. Esto ya está. Disculpad, eh. Mira, spoiler del vídeo de mañana. Que sí, que sí. Lo que tú digas, demonio. Vale, y ahora hay que llegar a esta. Estamos seguros, ¿verdad? Sí. Estamos seguros. Venga, pues. Nos curamos. Y pa'lante. Lira, ¿quieres saltar? Perdón, Goomba. Bueno, no quería hacer eso, pero me vale. 40 horas más tarde. No pasa nada, ya está. Se quedará más largo el vídeo de hoy, pero yo hoy me paso esta mazmorra infernal. Ya me disculparéis, eh. Venga. Crick, crack. Ha llegado tu hora. Espero que no. No consentiré que toques los instrumentos de las sirenas. Hola, guapo. Inflamio. Parece un hechizo de Harry Potter. ¿Cómo te mato, Inflamio? Así, ¿no? Es que el objeto de la mazmorra es el este, entonces... Mira, así te mato, Inflamio. ¿Con flechas, quizás? No. Ay, coño. Ay, coño. Tengo que ver cómo darle Una vez está Así Pero la verdad es que no se me ocurre Polvos mágicos Nada que ver Obviamente no De verdad que se me escapa Le rebotan Pero no le dan Las flechas Hombre si ves que tal link Es que una bomba me parece súper complicado Me encanta no apuntar Donde voy ¿Qué tengo? Mira de verdad me agobio A ver Mira lo único que se me ocurre ya es Pues sí que es así Me cago en 10 Vale Fuego con fuego Ven aquí Inflamio Ven aquí Guapo Que ahora ya sé cómo matarte Mira mira ahora es una bola de pinchos Ale Fuera Joder Vale Solo había que averiguarlo ¿Por qué te has presentado aquí? Si no fuese por ti Nada tendría que cambiar No puedes despertar al pez del viento Recuerda que Tú también formas parte del sueño Verrayada Vale Vale Un corazónzote para mí Lira Si ves que tal Gracias Esto para mí Estupendo Un tambor Tamborilero Un tambor tamborilero El tambor del trueno Que ritmo oye El huevo El huevo del monte Te llama Bueno Pues estoy apagada O fuera de cobertura Hasta el próximo día Así que Bueno Me cago en 10 Así para acabar Cago en Tus muelas En fin Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día ya Nos vamos al huevo Al huevo Así que nada gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Disculpad por las vueltas Pero ya sabéis como soy O sea Eso lo tenéis que saber Y nada De verdad Espero que aún así os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao